¡Hola! 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 ¡Cruiso! ¡Cruiso! ¡Bienvenidos! ¡Cruiso! ¡Cruiso ir Curs Kemraig! Curs Kemraig un mes, un mes, cada día un vídeo de galés, Kemraig. Vamos a empezar con presentarnos. Para decir yo soy Marian, decimos primero el nombre Marian y luego tui. Marian tui, Marian tui, Marian tui, Marian tui, Marian tui. Ahora ustedes, repetimos. Marian tui, Marian tui. Ahora ustedes con sus nombres. Dayan, Dayan. Vamos a usar ese dui para hacer algunas frases. Algo que estamos haciendo ahora, probablemente en cuarentena si no podemos ir a trabajar, es ver algo en la tele o ver una película. Guilio. 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 Dwi nee guilio. Twin guilio. Dwi'n gwylio. Dwi'n gwylio netflix. Dwi'n gwylio netflix. A chi? Dwi'n gwylio. Dwi'n gwylio darg. Dwi'n gwylio no gaseo. Dwi'n gwylio. Otra cosa que yo estoy haciendo mucho en este tiempo es Tarsen. 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 Yo leo o yo estoy leyendo. Tawin' Tarsen. Tawin' Tarsen. Tawin' Tarsen. Tawin' Tarsen. ¿Y ustedes? ¿Cesan? ¿Cesan? ¿Len? Dwi'n darllen. ¿Y chi? Dwi'n darllen. ¿Dónde? Trabuchar en Gymraeg y di gweithio. Gweithio. ¿Eto? Gweithio. Gweithio. Yo trabajo o yo estoy trabajando tuin gweithio. Tuin gweithio. Tuin gweithio. ¿Aji? Dayao. Tuin gweithio. En este momento yo no puedo ir a clase, a las escuelas, los colegios. Entonces, tuin gweithio atra. Tuin gweithio atra. Trabajo de casa. Trabajo en el hogar. Atra. Atra. Tuin gweithio atra. ¿Aji? ¿Tabajo? Ya... Yo veo... Yo veo... Yo veo... Yo veo... Tuin gweithio. Tuin gweithio. Yo leo... Tuin... Tarshan. Tuin Duintarsen. Duintarsen, Carlos Luis Zafón, ustedes. ¿Y trabajan? Duintgüicio. Yo trabajo. Duintgüicio. Duintgüicio. Ok. Hoy es la primera clase. In. Cuars in. Clase uno. Cuars in. 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 ¿Aji? In. Está ya. In. Mañana sería la clase. Tai. 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 In. Tai. Tai. In. Está ya. Ten. Deborah. Tres. 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 Ell hid'. Un. Dein. Zah要. Ili. Tres. Tres. Dzan. Petwar 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 1 4 3 Petwar Y el último número para hoy Pimp 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 Hizo Otra vez 1 Die 3 Petwar Pimp Ahora ustedes 1 Die 3 Petwar Pimp Está yaun Está yaun Entonces Hoy aprendimos Yo soy Marian Marian Dwi Sio veo Netflix Dwin Gwilio Netflix Dwin Darlen Carlos Luis de Fon DIN Trabajo Turn Turn Trabajo Con Tal 그래 Trabajo D Crowリ Trabajo Muy bien La tarea para mañana es buscar cinco pimp nuevos verbos y hacer una frase con yo estoy dwi'n darllen dwi'n gwylio dwi'n gweithio pimp berf newydd pimp nuevos verbos da iawn diolch yn fawr tanafori hwyl a sta maniana tanafori ta ta